La Sociedad Peruana de Síndrome de Down realizará el 4 y 5 de marzo un encuentro de familias para fortalecer los lazos de amor a los niños que tienen esta condición. Para fortalecer la unión familiar, lazo de amistad y amor a los niños con habilidades diferentes, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down realizará un encuentro de familias los días 4 y 5 de marzo. En el evento se les informará a los padres de familia sobre aspectos que les permitan atender de manera adecuada a los menores con discapacidad física y mental. También ofrecerán asesorías y apoyo emocional a las familias que acaban de tener un niño con síndrome de Down. Liliana Peñarrera, Presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, precisó que el rol del hermano es fundamental en la formación del niño con discapacidad intelectual. Bueno, los hermanos, como cualquier relación de hermanos, tienen que ser de afecto, de respeto mutuo y de poder solidarizarse, de lograr ponerse en la situación del otro. Los hermanos se supone que están ahí para acompañarse. Y lo que se va a discutir acá es desde el propio punto de vista de los hermanos y de las hermanas, bueno, cómo es la situación cuando mis padres no están. En esas fechas se presentarán dos informes a favor de la educación inclusiva de nuestro país. El informe Una Mejor Educación para Todos plantea que todos los niños deben aprender juntos. No importa si tienen una discapacidad, en la misma escuela, la escuela a la que van sus hermanos, sus amigos, la escuela más cercana a sus casas. Y el informe sobre el derecho a decidir, es independientes pero no solos, plantea que no por tener una discapacidad intelectual, las personas no puedan tomar decisiones más adecuadas para sus vidas. Todos están invitados a este evento. El único requisito es traer la alegría para compartir con los menores. El encuentro se realizará desde las 9 de la mañana y tendrá lugar en el Polideportivo de la Universidad Católica del Perú.